Se dice, va por vosotros, que yo no quiero problemas Y dice así Y tiene el fe en la mía de mi alma Que yo no quiero problemas Que los problemas amalgam Si estoy contigo a tu veras, a tu veras Los problemitas, los problemitas se marchan Perdona lo que di y no quise decir Pensaste que mentía y también te mentí Perdona las excusas, no liarme con la musa Y nunca tener tiempo para ti Es que un hombre vive sumido en el aire Y cuando ciegas con querido querer Ahora que estás conmigo, bajito y al oído Te canto sin un miedo Perdóname tú Si he cometido algún error Y este corte y distinto Corazón Perdóname tú Que tienes fuerza pa' aguantarme Por pintar de azul mi cielo Por creer en el amor Y yo no quiero correr más Que los problemas amalgam Si estoy contigo en tu veras No quiero gritarse en marcha Y yo no quiero interés Mi competencia final Y la lombra está en mi guiña Pensé a la vida humana Pensé a la vida humana Pensé a la vida humana Y si no llevo sin de mí La vida es sola con tus besos Y con tu forma de querer Perdóname si en silencio Fui creando una enemiga Por tenerte y no entender Que eras amiga Quizás no es tarde Para no perdonar Perdona si el secreto No tomé contigo Quizás me acostumbré a portarme Como un niño Quizás no sea tarde Te arregue el desatino El tiempo de cambiar nuestro destino Perdóname tú Por no callar Para escucharte Por vivir pensando en ti Y no en otro Perdóname tú Que tienes fuerza pa' guiarme Por llenar este universo Cosas de interés de amor Yo no quiero correr más ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No se juega, no le quita hacer mancha Yo no quiero interesar mi obediencia final He dado cuenta mía que está la vida humana Que está la vida humana Y si no quiero expíndeme, hazme